alrededor de los 120 millones de bolívares por concepto de servicios públicos. Encontramos alrededor de 15 millones de bolívares en deudas por causa de campañas publicitarias no pagadas. Y nos encontramos con algo muy importante, 497 millones de bolívares de deudas con las maquinarias del vertedero, pulmón importante para, digamos, la pierda de disposición final de los desechos residuales. Tener que para entre el 31 de diciembre y el 7 de enero, colocar seis nuevas unidades compactadoras, ya que tenemos dos unidades y que en el transcurso de la gira que vamos a hacer para llegar a 29 unidades.